para la mayoría de nosotros la idea de viajar en el tiempo es algo imposible pero hay personas que parecen haberlo hecho y de hecho existe evidencia que podría mostrar que es algo posible estos son los 10 viajeros en el tiempo captados en vídeo viajero fantasma en esta grabación se observa como un joven que porta una capucha atraviesa la puerta cerrada de un supermercado además en ese instante la imagen del vídeo cambia la fecha de 2016 a 2019 en la grabación aparece un hombre en situación de calle que duerme en la entrada de la tienda y no se da cuenta del sorprendente momento algunos usuarios de las redes sociales dicen que se trata de un viajero en el tiempo mientras que otros aseguran que sólo un montaje sea como sea el vídeo es bastante impresionante el ángel este vídeo seguramente ya lo conoces pero es imposible que no aparezca aquí fue grabado por una cámara de seguridad en shanghai y en él se ve como un camión está a punto de atropellar a un motociclista cuando de repente aparece una intervención divina que salva al hombre de ser atropellado el conductor del camión baja en estado de shock buscando al motociclista luego de investigar un poco el vídeo según una página web llamada expediente oculto dicen que sólo se trataba de una publicidad de un nuevo videojuego llamado shun zhian 2 viaje en el tiempo en película de chaplin la película de charlie chaplin el circo fue una película cómica realizada en 1928 y hay una escena en particular que captó la atención de millones de espectadores esto es porque en esa escena se puede ver a una mujer caminando hablando con un teléfono obviamente los teléfonos no existían en 1928 y el primero en ser inventado salió 15 años después de la película viajero ciclista este vídeo es bastante corto pero aún así es bastante interesante mientras estos dos hombres estaban hablando un ciclista aparece de la nada incluso en cámara lenta se puede apreciar que el ciclista parece haber salido mágicamente detrás del sujeto Auto Fantasma este vídeo es bastante similar al anterior solamente que este es más difícil de explicar en la grabación se ve un auto que parece salir de la nada y choca contra otro auto Mujer misteriosa esta grabación es muy parecida a lo que sucedió en la película de charlie chaplin pero aquí hay una diferencia significativa grabada en 1938 se puede ver caminar a un grupo de mujeres pero la mujer del medio parece estar hablando por teléfono la diferencia entre ella y la de chaplin es que aquí podemos ver definitivamente lo que ella lleva en la mano mientras que la mujer de chaplin no se ve bien lo que está sosteniendo pelea de mike tyson en 1995 en la pelea de boxeo entre mike tyson ante peter magnelli uno de los miembros de la audiencia pudo notar un dispositivo muy extraño en la grabación podemos ver a un hombre usando un smartphone obviamente los smartphones no existían en 1995 y los teléfonos con cámara fueron introducidos en el 2000 el vídeo de la pelea ya supera las 12 millones de visitas y muchas personas creen que en realidad se tratara de una cámara casio pero otros argumentan que no se le parece lo que hace pensar que se trataba de un posible viajero en el tiempo por aquí y y y y Gracias por ver el video.